Si les parece, vamos ahora a proseguir con estas jornadas. Está con nosotros el siguiente ponente, don Rafael Santandré Ulorite, que es psicólogo, escritor, director del Centro de Terapia Breve. Es uno de los psicólogos, y esto lo digo con conocimiento de causa, más solicitados de España, con consultas en Madrid y en Barcelona, y digo más solicitados porque ha costado tenerlo para conciliar las agendas, pero aquí la directora general Margarita cuando se propone una cosa lo consigue, y aquí lo tenemos. Es uno de los, ya digo, de los psicólogos más reconocidos. Dirige ese Centro de Terapia Breve donde colaboran 20 psicólogos de corte cognitivo-conductual. Ha sido profesor en la Universidad Ramón Lul de Barcelona, redactor jefe de la revista de Psicología Mente Sana, y también es autor de libros de divulgación Superventas en España, yo tengo uno en la librería, y en Latinoamérica, entre las obras más destacadas, el arte de no amargarse la vida, y nada es tan terrible. Seguro que nos explica algo de la filosofía que le llevó a escribir estos libros. Su título, la ponencia de hoy, Ser feliz y tener éxito en el trabajo, dos objetivos que parece ser que van unidos. También nos lo va a explicar. La psicología cognitiva es la forma de terapia más demostrada científicamente, y nos enseña a tener la mejor actitud mental en la vida. En esta conferencia vamos a ver algunos principios que nos van a permitir disfrutar más del trabajo, estresarnos menos y mejorar las relaciones personales. Dice Rafael Santandreu que algunas personas son magas de las relaciones. Esa magia consiste en esquivar lo problemático para potenciar lo bueno del otro. Yo le voy a pedir que nos enseñe también algo de las herramientas para conseguir esto. Todos podemos aprender a hacerlo. Esta habilidad nos va a dar una gran ventaja competitiva y nos va a acercar más al goce en el trabajo. Yo le voy a dar ya la palabra, que tenemos muchas ganas de escucharle, Rafael Santandreu Lorite, cuando quiera. Gracias, queridos amigos y amigas. Bueno, pues, fijaos, hoy me toca hablar del trabajo. Que, fijaos una cosa, sabéis, yo llevo muchos años trabajando como psicólogo con gente. Lo normal es que viene gente con problemas, con alguna cosa que quiere aprender a gestionar su salud emocional. Algunos lo necesitan más, otros menos. Pero muchas veces, en muchísimos casos, casi os diría que en el 70% de los casos, una vez hemos trabajado su queja principal, es muy fácil que trabajemos sobre cosas de su trabajo. Porque, claro, prácticamente casi todo el mundo trabajamos, es una parte muy importante de nuestras vidas y también genera satisfacciones, pero también muchos malos rollos y problemas. Entonces, es una faceta de nuestra vida muy importante. Y que en lo psicológico, lo emocional, es esencial también, ¿no? La inteligencia emocional es esencial. Entonces, claro, desde hace muchos años es un tema que he tenido que trabajar con él y ayudar a las personas en este ámbito. También me lo he aplicado, por supuesto, yo como trabajador, que también soy, me lo he aplicado a mí mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional en el trabajo, así en general. Primero, os comentaré dos cosas, ¿no? Una es que yo me dedico a un tipo de psicología que se llama psicología cognitiva o incluso psicología cognitivo-conductual, que, como antes nos comentaban, es la escuela de psicología más validada científicamente. Vale, lo digo para enmarcarnos, ¿no? Porque en el mundo de la psicología, pues hay un montón de escuelas, ¿no? Y a veces hasta nos peleamos entre nosotros. Por lo tanto, yo hablo de este tipo de psicología, ¿no? Por cierto, en cualquier momento, aunque al final, a partir de la una, vamos a hacer aquí un poco de debate y preguntas, no obstante, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, podéis levantar la mano o crítica, podéis levantar la mano en cualquier momento y la podemos aclarar aquí, ¿eh? Vale. Entonces, voy a hablar como de tres puntos, ¿no? Que yo considero esenciales para conseguir ese objetivo, que es disfrutar en el trabajo y encima tener éxito. Porque, como hemos visto, es una cosa que va muchas veces, o en el mejor de los casos, va ligado, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida en el trabajo, ¿no? Tres conceptos. Os advierto una cosa. Las cosas que voy a decir aquí pueden sonar chocantes, ¿eh? Pueden sonar disruptivas incluso, ¿no? Pueden sonar tonterías también, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Pero, pensad una cosa. Es que casi tiene que ser así por narices. Porque la psicología, fijaos que nosotros trabajamos cambiando mentalidades. Cambiando mentalidades de la noche al día. Cambiando mentalidades, 180 grados. Claro, para eso hemos de ofrecer cosas diferentes, ¿no? Yo a veces digo que imaginaos que yo trabajase con una persona deprimida, ¿no? Que viene a verme muy deprimida. Y en las sesiones estamos de acuerdo en todo, ¿no? Su visión. Yo digo, claro que sí, esto te ha pasado, pero qué horrible. Tienes toda la razón. Y así, sesión tras sesión. Hombre, pues esta persona mucho no cambiaría, ¿eh? Claro, de hecho, lo que tiene que pasar es todo lo contrario. Mi visión del mundo tiene que ser absolutamente diferente a la que él tiene, si le quiero influir y transformar. Pero claro, él tiene que tener apertura mental. Y eso se lo digo prácticamente a todos los pacientes. Entonces, tienes que tener apertura mental porque como tú has pensado hasta ahora, la mentalidad que has tenido hasta el momento no te ha funcionado, tío. Por lo tanto, este ejercicio de apertura mental es muy importante. Por lo tanto, es normal que la psicología y la psicología cognitiva en particular sea chocante. ¿Por qué? Habla de cosas diferentes. Propone soluciones diferentes a las que normalmente usamos. ¿Vale? Bueno, pues dicho esta advertencia, el primer punto y quizás el más importante de todos para adquirir racionalidad y armonía en el mundo laboral es, lo podríamos calificar de no tenerle miedo a nada en la vida. O a muy pocas cosas. Este es el primer punto. De hecho, el temor, el miedo, la mayor parte de las veces irracionales, es el problema fundamental del mal rollo emocional. El temor. De hecho, hasta podríamos pensar que hasta de las guerras y la violencia es el temor. Por lo tanto, el principal trabajo que hemos de hacer, también en el mundo del trabajo, es eliminar el miedo. ¿Por qué? Con eso no se puede estar. Y pensad eso que os digo, que el 99% de nuestros temores son irracionales, son inventados, son tonterías. Fue Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente norteamericano, uno de los mejores presidentes de la historia, que la tipa era mucho mejor que el propio presidente. Y ella dijo esta frase que ha pasado a la historia. Ella dijo, el 95% de los temores que anticipamos nunca llegarán a pasar en la vida de las personas. Joder, si nos ahorramos todo este 95% de preocupaciones que no suceden, ostras, qué descanso, ¿no? Nos podríamos concentrar en el 5% y punto. Bueno, pero yo diría que el 99,9% de los temores son inventados y son producto de una enfermedad que yo la llamo, la enfermedad del siglo XXI, una enfermedad mental que yo la llamo necesititis. Es una hinchazón, ¿no?, de la necesidad. ¿Qué es la necesititis? Es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien y cada vez más para estar bien. Esto provoca uno de los problemas y, concretamente, muchísimo temor inventado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona la necesititis? La necesititis, eso que decía, ¿no? Es pensar que para ser una persona mínimamente decente necesito cantidad de cosas. De hecho, en la actualidad es el momento de la historia de la humanidad con más necesititis, ¿no? Fijaos que si comparamos nuestra necesititis con la de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo, ¿no? Hace solo 70 años, por ejemplo, ¿no? Fijaos que, vamos a compararlo, Hoy en día, una persona joven o de mediana edad, para ser, considerarse a sí misma decente, ya no te digo nada para ligar, ¿eh?, sino simplemente ser decente, tienes que tener los siguientes requisitos. Bastantes estudios. Y podemos comparar con nuestros abuelos, ¿eh? Mi abuelo, por parte de padre, no sabía leer ni escribir. Bueno, nosotros tenemos que tener bastantes estudios. Si tú dices que no sabes leer ni escribir, no ligas. Estudios. Tener, estar delgado. Si estás gordo, te machacan. Ser bastante elegante. Mi abuelo solo tenía un traje de los domingos toda su vida el mismo. Tener una casa bastante bonita y ordenada. Mi abuelo tenía cuatro sillas allí, feliz. Te invitaba a un queso y punto. Tener pareja, por supuesto. Tener hijos y hijos que saquen buenas notas. Saber idiomas. Estar delgado, ya hemos dicho esto, ¿no? Haber viajado. Si dices que no has salido nunca de tu pueblo, de tu provincia, tampoco ligas. Mi abuelo, por parte de padre, vivía en un pueblo del Pirineo, de una montaña, y nunca en toda su vida salió de los cinco pueblos que había alrededor. Ni ganas. Si a él le decías, oye, ¿por qué no vas a Lérida o a Barcelona? Le decía, ¿qué se me ha perdido ahí? ¿Qué me estáis contando? Él con sus animales y su vida en el campo era súper feliz. Ser extrovertido. Si eres muy introvertido, también te canean. Tener muchos amigos, estar al día. Y mogollón de cosas más. Y cuidado, que como falles en una sola de esas, eres un friki, un fracaso, un gusano de la peor especie. O sea, y esta necesititis va aumentando, 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 sin darnos cuenta. Y eso cala dentro de nosotros de una manera muy heavy, muy bestia. Bueno, pues fijaos, que crearse necesidades inventadas es siempre un mal negocio a nivel emocional. ¿Por qué? Porque claro, yo por ejemplo, creo que tengo que tener pareja para ser feliz. Y si no, seré un desgraciado, soy un desgraciado de la peor especie. Pues claro, me estoy haciendo la felicidad a mí muy difícil. Me estoy añadiendo una condición. Entonces, ¿qué sucede? Que si no la tengo, pues me hago un desgraciado a mí mismo. Y cuidado, os digo, y si la tengo también. ¿Por qué? Porque al cabo, al principio todavía voy a sentirme muy bien, pero al cabo de un tiempo veré que la pareja no da la felicidad completa, como yo me imaginaba. Está bien, pero, ostras, y eso, ostras, me voy a llevar un disgusto de ser así. Entonces, crearse necesidad. Y cuidado, hay otro factor, que es que siempre la podría perder. Con lo cual voy a estar ya en tensión, ¿no? Ostras. Y es lo que le sucede al hiperceloso, ¿no? El hiperceloso está, coño, ahora que la he conseguido, como la pierda, no veas. Es el hundimiento. O sea, que si no la tiene, es un desgraciado. Y cuando la tiene, también. Bien, porque, joder, está siempre en tensión por ese motivo. Entonces, la necesititis es un problema del copón, ¿sabéis? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que combatir la necesititis es la estrategia número uno de la salud emocional. En ese sentido, a mí me gusta citar a San Francisco Asís. Yo no soy especialmente creyente, pero este tipo me gustaba. Dicen que al final de su vida, él dijo la siguiente frase. Cada día necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, ahora ya las necesito muy poco. Hacía como un juego de palabras. Pues yo estoy seguro que el tipo este era muy feliz y muy fuerte. De hecho, yo digo una cosa chocante por el mundo. Voy diciendo una cosa que es muy chocante, aunque a mí me parece lo más normal del mundo. Que a mí me gusta decir que las necesidades reales del ser humano son el agua y la comida del día. Ya está. Lo otro es añadido. Yo cuando digo esto, la gente me contradice mucho. Pero yo les digo, oye, yo leo, me gusta mucho la biología, leo libros de biología y pone las necesidades del ser humano, pues dice minerales, proteína, tal. No pone un piso en propiedad, coño. Eso nos lo hacemos nosotros, ¿sabes? Entonces, me parece básico. Bueno, entonces, en ese sentido, os diré una cosa, así como muy heavy, también, que es que uno de los primeros pasos para sacarte el estrés en el trabajo es no necesitar el trabajo. Porque si lo necesitas mucho, va a ser inevitable que aparezca el estrés. Porque es el miedo a perder ese trabajo. Entonces, claro, esto puede sonar muy polémico, ¿no? ¿Cómo que necesitas trabajo para ser feliz? Porque hay facturas que pagar, hipotecas que pagar, e hijos, bocas que mantener, ¿no? Esto es lo típico que me comentan, ¿no? Bueno, todo eso, pues, se puede hacer solo un debate de varios días, solo hablando de esto, ¿no? Bueno, yo os podría decir que yo vivo convencido de que los niños, por ejemplo, son seres humanos como tú, no son extraterrestres, y tienen las mismas necesidades que tú, el agua y la comida del día. Y quizás la mejor educación que le podrías dar jamás a un chico, a un niño, es que necesita muy poco para ser feliz. Porque si crece así, hostia, este tío va a ser muy feliz y muy fuerte. Tenga o no tenga. Generalmente, cuando comento esto, suele surgir una duda, que es, ostras, pero Rafael, esto no nos volverá irresponsables y o vagos, ¿no? Esta ausencia de necesititis, ¿no? Si no necesito el trabajo, no acabaré pasando de todo, ¿no? Porque somos niños malos, niñas malas y tenemos esa tendencia. Bueno, pues la respuesta que yo creo es que no, no somos niños malos por naturaleza, sino todo lo contrario. Somos muy buenos. Siempre y cuando no estemos acojonados por cosas, ¿no? Y no, no sucede eso. Al revés. Yo creo que todos los seres humanos desean hacer las cosas bien, disfrutar y considerar que tienes muchas habilidades. Todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces, por temor, por lo que sea, no te lanzas a esto, ¿no? Pero es más bien por temor. Entonces, no, yo creo que todo lo contrario, ¿no? De hecho, fijaos que los grandes ejecutivos están de acuerdo que lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse. Preocuparse no sirve de nada. No añade una habilidad extra para ocuparse de las cosas. No es necesario. Los grandes ejecutivos, es más, les encanta resolver temas. No van movidos por el miedo, sino por la emoción. Es muy diferente. Pero es verdad que a veces tenemos la sensación de que es bueno preocuparse, ¿no? De hecho, a veces le decimos a los niños, tienes que hacer esto porque si no ya verás lo horroroso que pasará. Si no estudias, acabarás como en la calle. Joder. Primero, eso no es verdad. Porque, joder, muchos de los que estudian también acaban en la calle. Primero, eso no es verdad. Segundo, la fuerza del miedo no es el mejor combustible de la vida. Y no engañes, no utilices. Porque, claro, pensamos que si se preocupa, se ocupa. No, hay otra manera de hacer las cosas. Podemos ocuparnos utilizando las ganas de hacer las cosas bien, de disfrutar, de tener proyectos. Esa gasolina es mucho mejor. Por lo tanto, hay como dos temores que tenemos que erradicar si queremos empezar a cambiar nuestra relación con el trabajo. El primero es el temor a que me despidan y el segundo es el temor a o la exigencia o la necesititis de tener que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien. Si no soy capaz de hacer bien mi trabajo, esto, ostras, soy un gusano de la peor especie también. Yo recuerdo que una vez, en este sentido, vino a verme. Yo he visto muchas veces a personas que vienen a verme porque se estresan en el trabajo. Recuerdo que en una ocasión vino un ingeniero muy buen, un tipo profesional de la leche con un puesto muy alto en una empresa en Barcelona y el tipo, pero se estresaba muchísimo. Entonces, fijaos, hicimos un ejercicio que hacemos mucho los psicólogos que es pensar en la peor fantasía, el peor escenario. Le dijimos, bueno, va a ser. Si tú, pongamos que se llamaba Miguel, le digo, Miguel, si tú a partir de ahora empezases o no pudieras evitar hacer todas tus tareas con el culo, ¿qué pasaría? Y él me decía, hombre, pues, ostras, pues al final me despedirían. Y yo digo, ok, ¿qué pasaría si te despidiesen, efectivamente? Entonces me dijo, bueno, pues me despediría, me pagaría una indemnización y yo diría, ¿tendrías problemas económicos? Y de repente me dijo, ah, no, no, porque mira, te confieso una cosa, yo es que soy millonario. Porque resulta que había heredado muchísimo dinero de su familia y él tenía muchísimo dinero que además ni se gastaba el tipo, ¿no? Entonces yo digo, ah, esto no lo sabía. Y digo, y entonces, ¿por qué tienes tanto miedo a que suceda eso? Entonces me dijo una cosa que es típica y es muy aclaradora. Me dijo, hombre, Rafael, ¿por qué no ser un buen ingeniero, que es lo que yo he estudiado, menuda vergüenza? Ahí tenemos, otra neura, otra necesititis que produce un gran temor, ¿sabes? La necesititis siempre produce temor. Y yo le decía, vamos a ver, es que tú te exiges a ti mismo ser un buen ingeniero. Y yo le decía, yo no. Yo, de hecho, la ingeniería la haría con el culo. O sea, no es una de las cosas que puedo hacer mínimamente bien. Pero él me decía, claro, Rafael, es que tú no has estudiado ingeniería, tú has estudiado psicología. Y yo digo, pero es que la psicología también me importa nada. ¿Qué pasa? Fijaos, es como plantarse en el mundo diciendo, mi validez como persona está en ser un buen psicólogo, ser psicólogo. Pero ¿quién me ha metido eso en la cabeza? ¿Ese es el objetivo de las personas cuando venimos al mundo? ¿Ser grandes psicólogos? Todos tenemos alguna capacidad o habilidad. O incluso si no tuviésemos ninguna, al carajo. Lo importante de los seres humanos, yo creo, es nuestra capacidad de amar. A los demás y a la vida. No ser capaces de hacer determinado trabajo bien. ¿Pero qué me estás contando? Entonces hubo que eliminar esa creencia irracional que tenía de que el valor de las personas está, si son capaces de hacer bien, lo que han estudiado. Joder, qué locura. Pues fijaos, este es el segundo punto que hemos de eliminar si queremos eliminar profundamente el estrés en el trabajo. No tengo por qué hacerlo bien eso. Intentaré hacerlo bien. Pero si no saliese y no lo consiguiese, pues mala suerte. Pues seguramente me dedicaría a otra cosa y punto. Intentaría buscar mi camino allá donde esté. Pero no es el fin del mundo ni la guerra nuclear el hecho de no ser capaz de hacer mi trabajo bien y o que me despidan. Sé que esto puede sonar un poco radical, pero, amigos míos y amigas mías, si queremos cambiar nuestra mentalidad, ha de ser también de una manera un poco radical, porque si no, no va a hacer efecto. Seguiremos con esas superexigencias, esas necesititis exageradas que tenemos, con nuestro diálogo interno exageradísimo, como cuando nos decimos, pero qué burro que eres, pero no sé qué, nos tratamos fatal. Vale, el segundo punto sería, bueno, os comento otra cosa para terminar con este punto de no temer nada en la vida. En psicología y en psicología cognitiva hay una cosa muy importante que decimos que la salud mental depende de una línea, una frontera. y es la frontera, la línea que separa los deseos de las necesidades. Porque tener deseos es normal y es legítimo. Yo puedo decir, ostras, me gustaría ser actor en Hollywood. Llegar a ser, yo qué sé, como Bruce Willis o estas cosas. Y entonces me pongo a estudiar en una escuela de teatro, de cine, pero claro, es muy posible que me pase, como le pasa al hombre y la mujer de hoy, que al cabo de un tiempo cambio y digo, no, no, necesito ser actor de Hollywood y como no lo logre, menudo fracaso, ya no puedo ser feliz de ninguna otra manera. ¿Veis? Hemos traspasado, como locos, la línea del deseo, está bien, tranquilo, vamos a hacer esto, ¿por qué no? A la necesidad absoluta. Por lo tanto, tener deseos está bien, es normal. ¿Por qué? Porque somos como niños que deseamos explorar el mundo, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Pero hemos de tener mucho cuidado de no convertir esos deseos en necesidades absolutas. Porque claro, lo deseo tanto, 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 que mi vida sin eso ya sería un asco. Bueno, pues ahí te estás haciendo débil. Cada necesidad inventada, lo que decíamos, es una habilidad, ¿no? Ok. Bueno, os digo una cosa, que cuanto menos necesitas algo, paradójicamente, más fácil te lo pones para conseguirlo. ¿Veis? ¿Por qué sucede eso? Ahora os voy a poner un ejemplo muy friki, ¿vale? Pero me lo permitís. Otra de las cosas que, por ejemplo, de los trastornos que tratamos, bueno, de vez en cuando los psicólogos son una cosa así muy especial que son las impotencias en el hombre psicológicas, ¿no? Entonces te llega un tipo, recuerdo que una vez, por ejemplo, tuve un paciente que era un tipo de unos 50 y largo, 60 casi, que se había separado y se había echado una novia que era una chica muy joven, de como de 25 años, un pibón, según me decía él, y resulta que vino súper preocupado, así, avergonzado, Rafael, te voy a comentar algo, pero es que, me cuesta decirlo, ¿eh? Pero, joder, me dices que estoy allí con ella en la cama y tal y no levanto, no se me levanta. Entonces, hostia, Dios mío, no sé qué. Y entonces, claro, ¿por qué le sucedía? Porque el tío se imponía que ante un pibón tan joven el tío tenía que tener unas erecciones de caballo y funcionar, ¿sabéis? Claro, pero fíjate que eso es uno de los fenómenos, como muchísimos hay, como la risa, etcétera, del ser humano que tiene que ser espontáneo o no es, ¿sabes? O sea, la máquina sexual funciona fantásticamente bien siempre y cuando no entres en necesitis en la neura esa, ¿no? O sea, el éxito está más o menos asegurado si no te lo impones. ¿Veis? Pues eso sucede en cantidad de cosas en la vida, ¿no? Porque para activar la creatividad, las ganas y la ilusión no tienes que imponértelo, porque entonces lo matas. Yo digo muchas veces que hemos de intentar, y ahora lo veremos con más detalles, movilizar la fuerza del disfrute y no la fuerza de la obligación. La fuerza, ahora lo veremos, la fuerza de la obligación es de mediocres y la fuerza de la ilusión es de genios. Vale, pues vamos al segundo punto. Hemos visto que el primero era no tenerle miedo a nada y el segundo punto sería aprender a disfrutar del trabajo. Esto es esencial. Primero, esto, os comenzaré diciendo lo que os decía. Muchos estudios lo dicen y lo podéis observar vosotros en vuestra experiencia personal, la fuerza del disfrute es, yo tengo calculado que es más o menos 15 veces más fuerte que la fuerza de la obligación. Pero nosotros erre que erre con la fuerza de la obligación. Os lo voy a demostrar. Todos hemos tenido la experiencia de decir, ostras, tengo que ponerme en forma, tengo que adelgazar, no puede ser esto, me voy a poner a hacer footing o jogging. Entonces te levantas antes de ir a trabajar a las 7 de la mañana, te vas corriendo, a mí me pasó una vez, me puse ahí a hacer esto y como no me gusta mucho, es muy aburrido eso de correr, cuando llevaba 20 minutos o media hora decía, no podía más, estaba agotado, llegaba a casa, me bebía 3 litros de agua, 2 zumos, llegaba al trabajo, le comentaba a la gente, fijaos lo que he hecho y todos me admiraban, ostras, qué fuerza de voluntad, ostras, ya se te nota, decían, no sé qué. Pero bueno, la verdad os tengo que decir que al cabo de pocos días o semanas ya dejaba de hacerlo, estaba hasta las narices. En cambio, ostras, cuando ese mismo domingo resulta que me iba a jugar una pachanga de fútbol con mis amigos, estaba dos horas ahí en el campo sudando la camiseta, pleno sol, acababa por la tarde agotado, no me podía mover de casa y del sofá, pero había disfrutado la hostia y tenía unas ganas increíbles de volver. O sea, había hecho muchísimo más esfuerzo multiplicado por cuatro y encima, porque no podía más, pero tenía ganas de seguir y volver al día siguiente. Joder, es que la fuerza del disfrute es muchísimo más grande que la fuerza de la obligación. Cuando activamos solo la fuerza de la obligación, pensamos que estamos haciendo mucho, que somos la leche, que estamos llegando muy lejos y en realidad es una mierdecita esto que estamos haciendo en comparación con lo que seríamos capaces de hacer si hubiésemos activado la fuerza del disfrute. Fijaos que se cuenta que Mozart, cuando era pequeño, sus padres cerraban la tapa del piano que tenían en casa con un candado, porque si no, el chaval se levantaba por la noche a las tres de la mañana a tocar. Entonces, lo tenían que cerrar de la pasión que tenía él por la música. No era fuerza de la obligación, era fuerza del disfrute. Cuentan que Messi también, por ejemplo, dormía con el balón cogido por las noches del disfrute que tenía por el juego. En cambio, Cristiano Ronaldo no. No, es broma, es broma. Seguramente sí, Cristiano Ronaldo también. Se nota aquí que soy cule, ¿verdad? Soy de Barcelona. No, pero es la fuerza del disfrute, ¿sabéis? Que es mucho, te convierte en un genio, te puede convertir en un genio. La fuerza de la obligación te hará siempre un mediocre y además agobiado. ¿Sabéis? Entonces, yo creo que hay una palabra en el diccionario español que yo sacaría, retiraría, hablaría con la RAE para sacarla, que es la palabra despachar. Sobre todo cuando la usamos en el trabajo despachar temas. Porque, claro, ¿qué significa la palabra despachar? Significa sacarme de encima temas para más tarde dedicarme a lo interesante. Lo que sucede mucho en nuestra vida es que al final acabamos pasándonos todo el día despachando cosas y cuando llega la noche estamos tan cansados que ya no hay fuerza de hacerlo interesante. Y así transcurre la vida y decimos, hostia, me han pasado 20 años corriendo y ¿qué tal ha sido tu vida? No sé, un poco palo, la verdad. ¿Sabéis? Claro, no me extraña, es que tanto despachar. Yo, desde, yo creo que es muy importante plantearse, y esto lo creo sinceramente, que todas, nosotros tenemos una capacidad de disfrutar de cosas que a priori son un peñazo enormes. Realmente, incluso, yo digo muchas veces que todos los trabajos se pueden disfrutar enormemente, todos. Es mentira que hay algunos que no. Os lo voy a demostrar, tengo muchas demostraciones de eso. algunas muy cercanas, que son, por ejemplo, mi padre, que os he hablado antes de él, y mi abuelo. Mi padre fue, ha sido albañil toda su vida, ¿no? y os lo prometo que yo, de niños, yo y mis hermanos flipábamos de la cara de mi padre en el trabajo. O sea, el tío disfrutaba increíblemente de su trabajo. Mi padre le ha costado retirarse después, jubilarse, siendo mayor, porque el tío estaba orgulloso de saber construir casas, de saber hacer cosas, y para él el trabajo era una parte esencial de su vida. Sí, los andamios y todo eso le encantaba. Mi abuelo, por parte de mi madre, era zapatero remendón en Lérida, en Lleida. Y no sabéis cómo él hablaba de su oficio, de saber construir un zapato, de cómo se arreglaban, de tal, para él era un orgullo impresionante, de una fuente de placer. Hoy en día, sin embargo, al trabajo se ha perdido esa ideología sobre el trabajo. Le llamamos el curro, que eso ya es despectivo, y nos parece que lo hacemos solo por dinero, y es una obligación. Ojalá nos tocase la lotería para no tener que hacer nada. Pero eso, el único perjudicado, si piensas así, eres tú. Porque pierdes una oportunidad de goce y además de hacer bien las cosas, increíble. También os decía antes que nosotros tenemos una capacidad increíble para hacer divertidas cosas que no lo son, a priori. Y esto os lo puedo demostrar hablando del tenis. Por ejemplo, ¿qué es el tenis? El tenis, si me permitís que use esta palabra, es una gilipollez. El tenis es darle con un palo algo durante una o dos horas hasta que te duele el brazo. O sea, es absurdo, ¿no? Meter la bola ahí, allá. Bueno, ya no os digo nada, el golf. Meter una pelotita así en agujero lo suficientemente pequeño para que no quepa prácticamente. Pero, cuidado, nosotros lo hacemos súper divertido. Pero, ¿qué hacemos para hacer, por ejemplo, el tenis o el golf divertido? Fijaos, compito con otros, compito conmigo mismo, venga, a ver si el drive lo hago cada vez mejor, lo hago en un entorno chulo, ¿sabéis? Intento aprender todo el tiempo más, es decir, utilizo, me divierto con otra persona, las relaciones humanas son muy importantes, es decir, activo un montón de capacidades naturales que yo tengo porque he adquirido de pequeño con el juego y las activo y el tenis o el golf acaban siendo la pasión de muchas personas. Bueno, pues eso mismo lo podemos hacer con cualquier trabajo y fijaos que prácticamente cualquier trabajo ofrece muchas más oportunidades que el tenis de disfrutar porque el tenis, chicos y chicas, son cuatro movimientos, pam, pam, pam y se ha acabado y venga, repetir. Joder, cualquier trabajo tiene muchos más movimientos, una llamada, un informe, hablar con gente, una... Tiene muchas más posibilidades por lo tanto es mucho más dinámico. Eso sí, tienes que abrirte a verlo como una fuente de placer. Es lo que nosotros actualmente hacemos con el trabajo que es dilapidar esa oportunidad de disfrutar. Es como si... Es como la experiencia que hemos tenido todos de invitar a un sobrino o algo así a jugar al tenis y el chaval empieza a tirar las pelotas fuera. Al final le dices bueno tío, vámonos porque esto no tiene ninguna gracia. Claro, porque depende de nosotros hacerlo divertido. No depende del juego en sí. El juego en sí no es nada. La vida siempre es así. Nosotros nos abrimos a disfrutar o nos cerramos. No nos cerremos en el mundo del trabajo, una cosa que está muy de moda actualmente. Entonces yo creo y esto recogiendo un poco la tradición de la filosofía zen, o el budismo zen que es muy buena idea intentar disfrutar de cada momento en el que tú estás dentro del trabajo. Yo tengo, os cuento una cosa friki que hago que yo tengo un montón, si vais a mi despacho que está en Barcelona, tengo un montón de post-its puestos por todas partes, en el ordenador, en la mesa, por allí y ahí he escrito unas cosas muy frikis que pone, por ejemplo, he escrito ahora, concéntrate, esto es lo esencial. Entonces, ¿por qué me pongo eso? Porque desde hace un tiempo yo intento que cada tarea que me toca hacer en cada momento sea la exclusiva, la interesante, la guay, la maravillosa. Por ejemplo, si veo que me toca venir un paciente y lo miro en la agenda, Pepito, pero todavía me quedan diez minutos para hacer la sesión con él, no me pongo a otra tarea. No digo, va, pues antes de que llegue acabo este informe. No, no, no. Ahora lo importante es que voy a tener durante una hora a Pepito y tengo que disfrutarlo, dar lo mejor de mí. Voy a leerme su historia, voy a pensar en ello, voy a descansar para que esos, esa hora, sea. Y lo mismo si hago un informe. Bueno, pues ahora no, después toca el informe. Venga, vamos a hacer este informe de puta madre, porque puedo disfrutar de ello, puedo hacerlo súper bien, puedo poner todo de mí. Esto, fijaos que el budismo zen es algo que te pide mucho hacer eso, ¿no? Yo tengo un amigo, esto lo explico en uno de mis libros, que es la leche. Es un tipo que es, bueno, dirige una institución en Barcelona también, ¿no? Y, bueno, siempre es un tío muy eficaz y tal, pero un momento dado de su vida que entró en crisis, ¿no? Por varias cosas. En el trabajo se empezó a estresar, su mujer le dejó. Y es un tipo que es anti-psicología, anti-filosofía, anti-todo, ¿no? Pero de repente un día me llama y me dice, Rafael, ¿qué pasó? Mañana me voy. Digo, ¿a dónde te vas? Y me dice, me voy a un monasterio zen en Japón. Una semana. Y digo, ¿qué me estás contando? ¿Tú? ¿Qué me estás contando? Y me dice, sí, sí, porque mi vida tengo que cambiarla, estoy en crisis y he encontrado este monasterio, digo, me contó y bueno, bueno, le costaba como el curso, 5.000 euros, el viaje, 3.000, la estancia, no sé cuánto, bueno, pues vete, vete. Entonces se fue y cuando volvió, se llama Manuel Manel, digo, bueno, ¿cómo ha ido Manel? Quedamos para comer. Y me dice, hostia, no, la verdad es que, la hostia, me ha transformado. Y digo, ¿pero qué hiciste? Bueno, la verdad es que llegué ahí, me presentaron al maestro que me iba a llevar todo el tiempo y nada más llegar, me saludó así y entra en un sitio, en una habitación, saca una escoba y me dice, bueno, pues tú a partir de ahora a barrer el monasterio. ¿Cuánto? Ya te avisaremos. Y yo dije, ¿y has pagado cuánto por esto, verdad? Porque esto lo podías haber hecho aquí, que tenemos un centro que hay que limpiar. Bueno, no, pero la verdad es que aprendió, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque el budismo zen se concentra en que hagas lo que hagas, puedes disfrutar increíblemente. ¿Qué haces perdiendo tu vida pensando en lo que voy a hacer después, 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 después? Es ahora donde se juega la felicidad y nuestra capacidad de disfrutar es enorme. Por eso tengo estos post-its ahí en el despacho, ¿no? Claro, las maneras de potenciar, de disfrutar del trabajo que tenemos los seres humanos son enormes. Fíjate, hemos visto antes, ¿no? Retarse a uno mismo, retar a otros. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de la sana competición es muy importante en este sentido, o puede serlo, ¿no? Yo, por ejemplo, algún tiempo, hace un tiempo me hicieron una entrevista en la que yo, por ejemplo, decía que yo en cuanto más o menos acabé de estudiar psicología y empecé a dedicarme a la psicología profesional, yo me planté como objetivo llegar a ser el mejor psicólogo de España, igual de Europa. Entonces, yo recuerdo que lo cuento y la entrevistadora sí se quedaba muy sorprendida y decía, pero, tío, eso parece como antipsicológico, joder, necesititis, ¿no? Y le decía, no, 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 ¿por qué no, no? ¿Por qué no tener un objetivo maravilloso, grande? Pero no sé si lo lograré, de hecho, no sé si ni me importa lograrlo o no, pero ese objetivo moviliza grandes fuerzas. Entonces, yo creo que ese es el concepto de sana competición en contraposición con mala competición. Yo creo que la sana competición es como cuando yo juego pachangas de fútbol o de baloncesto con mis amigos, tendríais que ver en la cancha, yo sudo la camiseta que no veas, defiendo ahí como un loco, me creo que estoy en la final de la Copa Europa, pero en realidad a mí me importa ganar o perder esos partidos, no, cero, si de hecho cuando repartimos los jugadores para hacer los equipos los hacemos competidos para que sea divertido, me da igual ganar o perder, yo lo que me interesa es pasármelo bien, ponerme en forma, disfrutar y tener una gran relación con los otros jugadores. Y lo doy todo, soy súper competitivo en cuanto entro en una cancha de esas, pero es para pasármelo bien, en realidad me da igual ganar o perder, en realidad me da igual ser un buen psicólogo o lo que, hago lo que puedo, pero lo importante para mí es disfrutar y dar algo hermoso, punto. Esa es la diferencia entre sana competición y mala competición, pero activar la sana competición es súper bueno. Luego, hacer el trabajo en un entorno agradable, eso también está muy bien porque nos influye, darte tus descansos, pasártelo bien, llevarte una planta al trabajo, disfrutar en un entorno bonito, en la medida que podamos, hagámoslo. y el tercer punto es más importante para cambiar fuertemente nuestra capacidad de estar en el trabajo, disfrutar y tener éxito, es, amigos míos, el capítulo increíble de las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los trabajos, no en todos, pero en la mayor parte, nos relacionamos con otras personas. Entonces, como todos ya sabremos, todos sabemos, las relaciones humanas son una de las grandes fuentes de satisfacción y armonía y también una de las grandes fuentes de mal rollo e infelicidad, las dos cosas. Todos los que hemos tenido pareja o tenemos, lo sabemos, ¿verdad? o familia, ¿no? Padres, hermanos, todo, amigos. Bueno, pues en el trabajo es una de estas situaciones humanas claramente donde te va a dar una ventaja competitiva increíble saber relacionarte maravillosamente bien con todo el mundo. Vosotros, fijaos que todos hemos tenido la experiencia en nuestro trabajo de ver gente que, coño, no se pelean nunca con nadie, se lleva bien con todo el mundo, que no le afectan las cosas y luego todo lo contrario, ¿verdad? Ostras, cómo mola ser de los primeros, ¿no? Porque, ostras, porque el factor humano es esencial y el factor de las relaciones en el trabajo y eso tenemos, no nos han enseñado a hacerlo bien. De hecho, yo creo que nos han enseñado a hacerlo muy mal y por eso muchas veces el factor de las relaciones en vez de ser una de las grandes maravillas del trabajo es una de las grandes desgracias a veces en el trabajo. Bueno, pues yo os voy a dar como unos consejos, unos principios generales para mejorar las relaciones humanas que son las mismas para la pareja, la familia, los amigos que las del trabajo. Son las mismas. Por lo tanto, tenéis una oportunidad de la leche de practicarlas con vuestro marido, con vuestra mujer, con vuestros padres, ensayarlas un montón y luego en el trabajo pues es extenderlas ahí. Vale. El consejo fundamental para aprender a llevarse bien con la mayor parte de la gente casi todo el tiempo es sugerir, aprender a sugerir en la vida y no exigir. ¿Vale? Una relación de pareja es exigir. Es lo que solemos hacer para cagar las relaciones de pareja. Vale. Entonces, el corolario sería que no hemos de exigir nunca, nunca, nunca aunque tengas razón y motivos. Córtate de hacerlo, da igual. Entonces, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Un ejemplo en el mundo de la pareja, que ahí se ve un poco más claro. Yo, por ejemplo, si mi pareja, si mi novia, tengo una novia, imaginaos, que viene esta noche a casa del trabajo estresada y cabreada porque le ha pasado algo en el trabajo y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer idealmente es recogerlo todo, ir a la tienda de 24 horas a los chinos y comprar platos y vasos de madera y hacer una cena que te cagas. Y punto. No voy a decir nada. Porque en realidad yo necesito platos. ¿Necesitáis platos de cristal para ser muy felices? No, hombre, no. De madera ya van bien. Eso sí, al cabo de dos o tres días cuando ella esté más tranquila, yo soy muy fan de escribir notas en el mundo de la pareja. Le escribiré una nota. Una nota que mis pacientes siempre aprenden a usar un modelo que os diré ahora. Que siempre es así. Yo a las terapias de pareja les hago que empiecen a escribir estas cartas todos los domingos. que son las cartas de las sugerencias. Entonces yo le digo, cariño, siempre hay que empezar igual. Cariño, eres la persona más maravillosa que he conocido. Si tuviese que ponerte una nota te pondría un 10 sobre 10, joder. Ahora, esto sí, cariño, ya sería para 12 si nunca rompieses nada, joder. ¿Por qué? Porque no hace falta. Vamos a comprar un saco de boxeo o vamos a ir al psicólogo, yo te acompañaré y coño, será mucho mejor incluso para ti, cariño. Pero, aquí viene la parte más importante de la carta, pero, cariño, créeme, si tú no lo puedes hacer, no lo puedes evitar, yo te querré siempre igual. Olvídalo. Entonces le dejamos esa carta así, dobladita, el domingo, sobre la cama y sobre esto no se puede hablar. Ella si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Ahora, estas cartas hay que irlas enviando hasta que cambie todos los domingos. A lo mejor, cuidado, tenemos 90 años y tenemos un conjunto de cartas así, bueno, mala suerte, no pasa nada. ¿Vale? Esto un poco es el esquema de la sugerencia en vez del esquema de la exigencia. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el esquema tradicional que es el de la exigencia que yo lo he visto miles de veces. Porque haciendo terapia de pareja, yo recuerdo que cuando siendo jovencito empecé a hacer terapia de pareja era de las terapias más difíciles que me tocaban hacer porque, claro, tenías allí un matrimonio mega peleado porque cuando van al psicólogo es que ya es justo antes de ir al abogado, ¿sabes? Y es porque es más barato que ir al abogado, pero ya están fatal. Llevan como un año o dos como durmiendo con el peor enemigo, ¿no? Y entonces los tenías allí y al principio empezaba bien, pero nada, siempre al cabo de poco empezaban a echarse mierda encima que te pasaban de ti y se empezaban a pelear. Y tú dices, joder, macho, aquí no se puede trabajar. Y, pero, fijaos, me di cuenta una cosa viendo muchas de esas parejas que en realidad todas las parejas que iban mal eran un saco de exigencias el uno con el otro. Y me llamaba la atención porque estaba allí asistiendo y, por ejemplo, el tipo o él o ella le decía a él, empezaba a decirle, porque tú tú has tratado siempre mal a mi familia y esto es intolerable, ¿cómo tratas a mi madre? Y él dice, sí, sí, eso es verdad que yo trato mal a tu familia, pero tú, ¿y qué? Si llevamos cinco años me tienes en el dique seco, no tenemos sexo. Y eso donde sabéis que un matrimonio porque te enfadaste conmigo y dijiste que ya no lo hacíamos más. Yo, el día que tú te saques esas venganzas de utilizar el sexo así, trataré bien a tu madre. Y él decía, no, es verdad que yo no te doy sexo desde hace cinco años, pero es que tú no me dejaste hacer ese curso que quería hacer, no sé qué, tú el día que me dejes independencia, yo te daré sexo. Entonces decía, es verdad, es verdad que yo no te dejé hacer ese curso, pero tú no me dejaste ir al fútbol con mis amigos los miércoles por el día que tú me dejes y yo decía, coño, os podéis haber dado algo, ¿no? Porque es verdad, es verdad, coño, déjale ir al fútbol, coño, déjale ir a otro. Increíble, porque habían entrado en una dinámica de exigencias. Y fijaos, los seres humanos cuando exigimos la cagamos, porque el otro levanta una barrera, levantamos una barrera en el otro, porque la exigencia llama a otra exigencia, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, imaginaos que yo quiero ir con alguno de vosotros, alguna de vosotras, a cenar a un mexicano, ¿no? Esta noche, estoy aquí en Las Palmas, tengo muchas ganas de comer mexicano, imaginaos que voy y os digo, hostia puta, tenemos que ir al mexicano esta noche, porque no vamos nunca al mexicano, estoy hasta los huevos de que no vayamos a... O sea, ¿qué ganas tienes de ir al mexicano? Ninguna, aunque por mucho que te guste la comida mexicana, acabarás diciendo, oye, mira tío, ¿y tú qué? Que siempre llegas tarde, joder, ¿o cómo hablas? Coño. Claro, es que levanta otra exigencia sobre el otro. Entonces, claro, es de locos esto, ¿no? Porque además, la magia, y este es otro capítulo, de la consecución de cosas, de influir a los demás, es la persuasión, la pedagogía, y esto es algo de explicar, y la persistencia, pero no la exigencia loca. Eso no sirve. Entonces, pero nos hemos acostumbrado mucho a un mundo de exigencia, esto es muy largo de explicar por qué, pero es un gran error. Empleando la exigencia se consigue muy poco, a veces sí, pero es una ficción, es como cuando te han timado, que eso lo hacen mucho los de telefónica, o los de cual, y llamas tu cabreado, se van a enterar, oiga usted, esta factura, a ver si lo consigues, colega. Pero tenemos esa ilusión de que con el gran cabreo te hacen caso, te hacen caso muy poco. La mayor parte de las veces te toman por loco y acaban haciendo lo que les da la gana, y tú coges un berrinche del copón, y más en el trabajo, pensar en el trabajo, con compañeros, etcétera, con la pareja. Entonces, fijaos que con la estrategia de la exigencia, como mucho, conseguimos un 10%, ganar un 10% de las veces. En cambio, con la estrategia de la sugerencia con amor, obtienes, no todo tampoco, porque es imposible, pero sí un 80% de las cosas, y sobre todo, amigos míos, sin coste emocional. Porque el problema es que la exigencia tiene un gran coste emocional, te agotas, te cansas, no puedes ya, desearías dejarlo todo, ¿no? Yo incluso hablo de la sugerencia, incluso, con el jefe, que es un nivel un poquito más difícil, pero también, ¿no? Yo recuerdo que una vez, muchas veces, he tenido pacientes que me han venido diciendo, hostia, sí, porque un problema que tengo en el curro, en el trabajo, es que no me aumentan el sueldo desde hace mogollón, y me lo habían prometido, y por eso estoy muy disgusto. Y yo le digo, activa la sugerencia, y le dicen, sí, sugerencia con amor. Que fijaos que es el mismo esquema, el de la carta, entonces yo les digo que tienen que ir al jefe, ir a su despacho, ¿no? Picard, entran, Rafael, siéntate, ¿qué me quieres hablar? Le dices, mira, primero te quiero decir una cosa, jefe, te quiero decir que no podía estar en una empresa mejor, y sobre tu liderazgo te decir que te pondría un 10, sobre 10. Ahora, creo que ya sería para 12, ya sería la hostia, estaría, vamos, que me salto si me subís el sueldo, joder. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que me lo habéis prometido, porque los otros empleados verán que se recompensa la fidelidad, y porque yo, joder, tengo tantas ideas, voy a trabajar mucho más, pero, querido jefe, créeme con lo que te voy a decir, si no quieres o no puede ser, yo estaré súper feliz aquí siempre igual, porque ya estoy súper feliz con tu liderazgo y la empresa, adiós, y te vas. Puede pasar dos cosas, que te suban el sueldo o que no te lo suban, entonces es posible que no te lo suban, entonces vendrá el jefe y te dirá, bueno, ven Rafael, ven, mira tío, me he estado mirando y tal, y es que no puede ser, porque ahora, claro, tenemos un periodo de la empresa que vamos mal, yo que sé, más adelante tío, pero es que ahora no puede ser, entonces dices, tío, ningún problema, que yo ya te he dicho que yo estoy feliz aquí, venga, chao, y te vas. Pero al cabo de un mes o dos meses, vuelves, porque la persistencia es una de las madres de la consecución de cosas, entonces llamas al despacho otra vez, hombre Rafael, ven, pasa, ¿qué me quieres contar? Mira, primero te voy a decir que estoy súper feliz de aquí en la empresa y que tu liderazgo es la leche, ahora ya sería para 12, pero es que te dije eso de subirme el sueldo, pero es que tengo otra razón más por la que me debería subir el sueldo, mira, es esta, porque si lo haces podemos hacer esto otro, compensar, y será la leche, entonces el jefe dirá, bueno, es que tío, ya te dije que era muy difícil, ya, ya, pero ¿qué te parece esta idea nueva? Bueno, ya me lo miraré, no me lo miraré, entonces ¿qué puede pasar? Puede que te lo suba o no te lo suba, ¿no? Si no te lo suba te dirá, mira tío, es que me lo miro de verdad y no puede ser, pues tú al cabo de dos meses otra vez, claro, te verá venir y dirá, ¿otra vez lo del sueldo? No, no, no entres, pero tú vas y sigues, claro que sí tío, es que este tema lo veo muy importante, no sé qué, y él dirá, joder, vale, pero fijaos qué diferente que es a la exigencia, porque no tiene coste emocional y por otro lado el jefe pensará, coño, persistente sí es, que eso nos interesa también, eso nos interesa, mira, fijaos, lo he hecho mogollón de veces con cantidad de pacientes y os aseguro, no os engaño, que en todos les han subido un poco el sueldo, no del todo, pero un poco, y entonces yo les digo, tranquilo, porque el año que viene seguimos, esto no ha acabado aquí, y sobre todo sin coste emocional, podría ir mil veces a pedirle eso al jefe, ¿por qué? porque no estoy exigiendo, no estoy poniéndome loco, no estoy, es algo siempre positivo, siempre bueno, y el otro tiene la elección de hacerlo o no hacerlo, porque esto es uno de los principios de la estrategia de la sugerencia, en contraposición a la estrategia de la exigencia es uno, tenéis que darle sinceramente al otro la opción de hacerlo o no hacerlo, nada de amenazar, nada de exigir, sacaréis mucho más del otro si hay libertad que si él se siente obligado, porque no nos gusta sentirnos obligados a las cosas, no somos marioneta de nadie, aunque nos interese, por lo tanto, el primer punto es que le has de dar sinceramente la opción, otro punto es que tú has de ser capaz de renunciar, si no me sube el sueldo, no me sube el sueldo, no es el fin del mundo, joder, no es la guerra nuclear, si no vamos al mexicano pues iremos a un argentino, joder, o nada, no pasa nada, porque si no, yo me cargo de necesitis con la exigencia, me estoy volviendo loco, yo me lo creeré, de que si no me sube el sueldo es la guerra nuclear y eso solo me está perjudicando a mí, por lo tanto, el segundo punto es renunciar de verdad, que no pasa nada, fijaos lo que decía San Francisco, cada vez necesito menos cosas, y el tercer punto es ponerlo siempre en positivo, ¿por qué? porque lo positivo tenemos ganas de hacerlo, lo negativo no levanta ilusión, si yo digo, le digo al jefe, estoy hasta los huevos, no me habéis subido el sueldo, fijaos, si lo hace, si te sube el sueldo, eso no tiene mérito, porque ya llegaba tarde, en cambio, si es una opción ante ideas buenas y él lo hace, siente mérito, venga, le he subido el sueldo, joder, y eso es una decisión mía, solo tiene mérito las cosas que nosotros decidimos en libertad, las cosas que estamos obligados porque ya llegábamos tarde no tienen mérito, al revés, tienen desmérito, entonces no estamos movilizados para hacerlo, ¿Lo veis? Por lo tanto, es un error de la leche, por lo tanto, siempre tiene que ser en positivo, ¿Qué guay sería si me subiese el sueldo? ¿Qué guay es si follamos más, cariño? Puede ser la leche, puede activar la relación entre nosotros, podemos pasar teta, pero si no pasa, no pasa, pero sería muy guay, ¿Veis la diferencia? Es esencial, pero es cierto que en nuestra sociedad hay una gran tendencia a la exigencia, ¿y por qué? Yo a esto le llamo el por qué pasa le he hecho la culpa al mito de John Wayne, ¿os acordáis de John Wayne? Los más jóvenes de aquí no sabrán ni quién es, no sabes quién es, mira, esto es porque eres joven, a diferencia de nosotros, mira, John Wayne, había unas películas del oeste que ponían, nosotros éramos pequeños, ¿no?, en la tele, y John Wayne es un actor americano así muy grandote y tal, que es el que siempre ha encarnado al vaquero, ¿sabes?, justiciero, ¿no?, se hacía de sheriff y cosas así. Entonces, generalmente las pelis de John Wayne era que había un problema en un pueblo del oeste, ¿no?, y él llegaba allí en plan sheriff y más o menos en una semana acababa con el tema a base de tiros. Bueno, os tengo que decir, chicos, que eso no funciona, ¿eh? Lo más, la realidad es que a John Wayne le hubiesen dado una paliza a cuatro chavales en un callejón y punto, ¿eh? y fuera John Wayne, o sea, las cosas no se solucionan así, dando un golpe en la mesa con superpoderes en plan Putin, es mentira. Putin, Trump, no arreglan nada, es una fantasía de que hay una persona superpoderosa que puede arreglar las cosas. Las cosas mejoran, se arreglan a base de análisis, cooperación, ilusión y tiempo, y tiempo alegre. a base de tiros en un solo día y de forma radical, jamás nadie, prácticamente nadie ha solucionado nada, es mentira. Pero claro, nosotros vivimos en esa ilusión de superfuerza y superpoder e intentamos activarla mogollón de veces en nuestra vida y aunque una y otra vez no funciona, seguimos, porque es la única herramienta que conocemos. Fijaos en el mundo de la pareja, las parejas que se van mal, llevan 25 años exigiéndose y dándose caña y no se han dado nada. Abandona esa mierda de estrategia, tío, pero si no te ha dado nada. Lo que pasa es que creen que es la única herramienta que tienen. Y eso es, cuando uno cree que solo dispone de un martillo, pues se pone a limpiar los cristales con el martillo. El martillo a veces funciona, pero no para limpiar cristales. Por lo tanto, por eso tenemos esa gran tendencia a usar la exigencia y es un gran error. Y en el mundo del trabajo, imaginaos, sobre todo con gente que tenemos al mismo nivel, compañeros. La exigencia no funciona con los compañeros. O los convences de que sería mega guay hacer algo o olvídalo. Porque incluso si algún día cede y lo hace a tu exigencia, ya te la devolverá y con creces. Porque no nos gusta que nos exijan. De hecho, fijaos que yo pienso que esto mismo se ha de aplicar a los niños a partir de cierta edad. Yo creo que a los niños hay que obligarles a hacer cosas hasta los 12 o 13 años. A partir de ahí ya no se puede. ¿Por qué? Porque no lo admiten. Porque ellos se consideran que están más o menos a tu misma edad mental y no les gusta la imposición. Y yo muchas veces he tratado a chavales, a padres, perdón, que han venido con chavales de estos en plan gran hermano de 15 o 16 años que fuman porros, que tratan fatal a los padres, que la arman de mala manera. Y en ese momento olvídate, ya no les puedes exigir es imposible. O les convences de que hay una vida diferente o se ha acabado. ¿Sabes? De todas maneras, yo también creo, fijaos lo que os voy a decir, que está mal también desde un punto de vista filosófico querer imponer tus ideas a otra persona. Porque nadie es una marioneta nuestra. Si ese chaval que ya es un adulto quiere vivir una vida X, tienes que dejarle. Eso sí, no pagárselo. O sea, bueno, pero yo no se lo voy a pagar o no se lo voy a facilitar. Pero si él quiere llevar determinado tipo de vida, tiene que tener el derecho a hacerlo. Porque lo contrario sería peor todavía. Porque él no es una marioneta tuya. Yo aquí os voy a poner un ejemplo muy heavy sobre eso que pongo a veces, pongo de ejemplo a mi padre. Que es muy buen tío, pero lo pongo de ejemplo. Mi padre tiene 85 ahora. Lo tenemos en una residencia porque el tío es que no se puede mover. Y imaginaos que mi padre vive bien en la residencia, que viene un día y me dice, Rafael, he decidido una cosa. Que los últimos años que me quedan de vida me los voy a gastar tomando todas las drogas que hay, yendo de putas y dándole al alcohol a saco hasta que reviente. Imaginaos que me dice eso, ¿no? Hombre, yo le intentaré convencer, coño, de que hay otros proyectos más chulos, ¿no? Pero si al final él quiere hacerlo, pues yo le diré, pues bueno, papá, coño, veme explicando lo que hace, escribe un libro porque interesante será, ¿no? Ahora, esto sí, yo no le voy a pagar el rollo ese, esto si tiene dinero ya se arreglará a él. Claro, imaginaos que en vez de eso yo hablo con mis hermanos y les digo, mira tío, vamos a raptar a papá porque tiene esta idea, lo vamos a llevar a un monasterio del Opus Dei para que vida como un monje, coño, porque esa es la manera de ser feliz. Y hacemos eso. Eso no sería una salvajada también, porque ¿quién soy yo para decirle a mi padre cómo ha de vivir la vida, coño? O a nadie. Yo creo que la libertad individual de cada uno está por encima de todo, porque si no, ¿qué seríamos marionetas de los demás? Cabríamos todos en un monasterio de Opus Dei. Qué cosa más rara, ¿no? Entonces, los chavales, a partir de cierta edad, de pequeños no, de pequeños todo lo contrario, tú tienes que mandar como un capitán de barco, pero a partir de cierta edad, lo que ya no ha aprendido, le tienes que convencer, porque si no, no va a funcionar además. Bueno, pues esto lo decía en el sentido de que sugerir es la única opción con personas de tu mismo nivel. Es verdad que hay excepciones, es decir, si tú, por ejemplo, trabajas en un barco, eres capitán de un barco, ahí no funciona. Ahí cada uno tiene que tener su función y el mando tiene que estar muy claro. Pero eso es una situación muy especial, chicas y chicos. Esto es en un barco donde hay peligro constante, el agua y ahí tiene que haber. También, otra excepción, padres con niños pequeños. No, ahí tienes que mandar tú y punto, porque los niños no tienen capacidad de discernir. Pero a medida que tus pares están en igualdad, ya no se puede exigir nada. Y el de la pareja, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. El de los compañeros, igual. Cuando no hay mucha diferencia de nivel en el trabajo, tampoco. Cada vez lo tienes que hacer menos. Y esto es esencial para las relaciones humanas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todavía hay unos consejos más para el tema de las relaciones humanas. Y es el siguiente. Os tengo que decir, chicos, que los seres humanos, tengo que daros la noticia, la mala noticia, de que los seres humanos somos todos neuróticos. Igual hay alguien que pensaba que no, pues lo siento, pero tú también lo eres. ¿Qué significa esto? Joder, que todos los seres humanos fallamos y de vez en cuando se nos va la perola. Eso no es una expresión en catalana. Se nos va la cabeza. Nos enfurruñamos sin sentido, nos cogen berrinches, nos entristecemos más de lo normal, celo, yo qué sé, esto es normal. Somos irracionales, que te cagas de vez en cuando. Esto todo el mundo, hasta el Papa de Roma, el Papa también. Y esto porque es muy importante saberlo y darse cuenta. Porque hay que esperarlo de los demás y de uno mismo. Y no pasa nada, no pasa nada. De hecho, mucha gente, aunque los otros estén en fases neuróticas, pues son perfectamente felices. Eso sí, nosotros tenemos que aprender, estaría bien que aprendiésemos a lidiar con los demás en sus fases neuróticas. Entonces, ahora os voy a hablar, bueno, os puedo decir que la definición de neurosis es cuando exageramos la realidad negativamente. Es verdad que pasa algo, pero no es tanto. Entonces, existen, que yo sepa por ahora, igual hay más, cinco herramientas para tratar con un neurótico. Y todos los somos de vez en cuando. Entonces, con los compañeros, jefes, clientes, de vez en cuando van a estar neuróticos. Y tenemos que aprender a lidiar con ello. Entonces, existen cinco herramientas que os voy a explicar ahora y que podéis empezar a practicar ya con vuestra pareja, etc., a partir de hoy. Cuanto más las dominéis, más dominaréis el arte de las relaciones humanas. Las cinco herramientas son amor, el amor, el humor, el surrealismo, decir que sí como a los locos y dejarle solo. Entonces, las cinco herramientas que veremos cómo se pueden usar. Empecemos por el amor, el humor y el surrealismo, que muchas veces van en pack estas tres herramientas. y os lo explicaré con una anécdota personal que tiene que ver con mi madre. Yo pongo a mi familia por en medio, pobres. Mi madre es una persona, yo me llevo muy bien con mi madre, de hecho, veréis que mis libros están siempre dedicados a mi madre porque es una persona muy divertida, muy moderna y la quiero mucho. Pero también es bastante neurótica, como todas las madres, normal, o padres, como todos. Entonces, mi madre hace una cosa que desde siempre que yo lo flipo y ahora os lo explicaré. Que es que cuando nosotros somos cinco hermanos en mi familia, cinco chicos, y cuando se enfada con uno de los hermanos por alguna extraña razón lo hace extensible a todos. Entonces, me pasa, lo hacen todas igual. Ah, porque son hombres, puede ser. Y entonces, ella dice, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que quedo con ella para comer y quedo en un sitio por Barcelona y ya veo que cuando viene tiene mala cara. Entonces, viene y me dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y dice, estoy muy mal, estoy muy enfadada con todos vosotros. Y yo le digo, pero bueno, ¿por qué? Y me dice, es que no sabes lo que me ha hecho Gonzalo, tu hermano Gonzalo, esta mañana. Y yo digo, a ver, ¿qué ha pasado? Me lo explica, me lo explica y luego dice, es que un día me voy a ir y no me vais a ver más. Esto luego, como lo he contado, me han dicho que lo dicen mucho las madres, ¿verdad? Yo pensaba que solo era la mía, ¿vale? Y yo digo, pero joder, yo pienso, ¿qué tengo que ver? Y entonces, yo ahí, como es una neurosis esta, yo empleo las tres primeras herramientas, ¿no? El amor, el amor, el surrealismo. Entonces, más o menos siempre le hago la misma broma, le digo, mamá, es que tienes toda la razón, es que mis hermanos son unos capullos. Le digo, mira, tenemos que ir a ver a mi amigo, el notario, para cambiar el testamento y me lo dejas todo a mí. Entonces, ella, así medio se ríe, pero todavía enfurruñada, me dice, no, no, tú también que eres como los demás. Y yo digo, no, mamá, que si yo soy el que te quiero más, joder. Y empiezo, empiezo a hacer cosquillas, le doy besitos y pam, ya se le pasa. Se ríe, ya podemos irnos a comer. Ya se le ha pasado. Fijaos, es una combinación el del humor, el amor y el surrealismo también, hace que la persona salga del marco loco en el que está metido, que lo ve todo terrible, horrible. Fijaos que la neurosis, en realidad, esta exageración, es como una alucinación. La persona, en el momento cuando estamos neuróticos, pensamos que estamos en un tren que va a toda la velocidad y se va a caer en un precipicio y no hay ni tren, vamos en un patinete, no hay precipicio, no hay nada. Pero en ese momento, cuidado, que la persona lo vea. Hablar del asunto no es aconsejable. Porque, en serio, porque tú le dices, pero no ves que no hay tren, todavía se va a poner más nerviosa, porque dirá, ¿cómo que no está loco? Está loco este, nos vamos a matar. Todavía se pone más histérica. Entonces no funciona hablar del asunto en ese momento. En ese momento es prohibido hablar del asunto. Pero en cambio, emplear el humor, el amor y el surrealismo puede hacer que, ¡pam!, de repente salga de la ficción y diga, coño, si no pasa nada, venga, vamos a comer. Tampoco es un tema tan importante, ¿veis? Entonces hay que, cuidado, que cuando decimos emplear el humor es hacer reírle al otro, no reírse de él, porque de eso sería peor. Es conseguido. Y esto, a veces mucha gente me dice, ostras, pero es que yo no soy muy humorístico, ¿no? No sé, pues tío, practica que el humor es muy importante. Por ejemplo, puedes empezar a hablar en andaluz, ¿no? O hablar en otro acento, ¿no? Porque eso siempre un poco hace reír, ¿no? Dices, pisa, chiquilla, ¿cómo me dice esto? Ya, estás induciendo y de ahí igual te sale una broma ya, ¿no? Pero tienes que practicar. Lo que os puedo decir es que lo que es acojonante es que cuando utilizas un tipo de broma y le funciona a la persona puedes usar siempre el mismo. Siempre le hace el mismo efecto. Entonces, es más fácil de lo que parece. Entonces, el amor, el humor y el surrealismo. Luego tenemos dos herramientas más muy importantes que es decir que sí coman los locos y dejarles solo. Por ejemplo, el decir que sí coman los locos, hombre, es muy útil con el jefe, ¿no? Porque, claro, imaginaos que el jefe llega una mañana mega cabreado porque alguien se dejó la puerta abierta a la oficina y entraron a robar. Es que esto no puede ser, esto lo hacemos mal, esto, coño, en ese momento el humor y el amor va a ser difícil. Entonces, no. Pero, ahí, yo creo que no tienes más remedio que emplear el decir que sí coman los locos. Entonces, vas a decir, sí señor, esto es una mierda, esto todo funciona mal. Al principio dirán, sí. Incluso puedes coger una hoja, un boli y empezar a decir, venga, tenemos que poner soluciones. Entonces, venga, ¿qué vamos a hacer? Y anotas, ¿no? Entonces el tío dirá, sí, anota, anota. Entonces se va calmando, se va calmando. Para decir que sí como nosotros. Súper, súper importante, ¿no? Hay momentos que hay que hacerlo, ¿no? Y el último es dejarle solo, esencial. Esto, por ejemplo, muchas veces con la pareja, si empleas el amor, el humor, no funciona, pues al final le dices, oye, he dejado el coche mal aparcado, cariño, ya voy a buscarlo. Y vuelves al cabo de dos o tres horas, a ver si la cosa ya... Porque el tiempo cura, cura la neurosis, entonces, escucha, es muy importante. O con tu madre, ¿no? Por teléfono, o sí, porque no sé qué. Uy, mamá, que tengo algo en el ordo, clon, y le llamas dentro de una semana. Entonces, escucha, que normalmente ya la cosa es relajada. Ahora, hablar del asunto prohibido, ¿sabéis? Yo creo que cuando nosotros intentamos arreglar algo con una persona que está neurótica, es un gran error. Porque la persona está exagerando tanto el problema, que es como intentar abrir una puerta, una cerradura, con una llave el triple de grande, ¿no? Coño, y venga a darle, venga a darle. Te vas a romper la muñeca, la cerradura. En ese momento, mira, hasta que no tengamos la llave adecuada, no se puede hacer. Entonces, has de emplear estas herramientas y mañana, pasado, la semana que viene, ya hablaremos del asunto. Cariño, ¿qué sucede? Vamos a hablar de este tema que te preocupaba. Vamos a resolverlo. Pero desde la calma y la racionalidad, no en aquel momento loco, eso no tenemos que hacerlo. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo he tratado muchas veces un tema que en psicología es muy importante, que es los hipercelos. Seguro que habéis conocido por ahí a alguien que es mega celoso, es un problema del copón porque lo pasan fatal y arruinan sus relaciones. Pues fijaos que en el momento de los mega celos de alguien es esencial no intentar resolver el asunto, no hablar de, por ejemplo, viene tu mujer o tu marido, ¿dónde has estado? Porque son las seis de la tarde y tú sales a las cinco y media de trabajar. Está histérica ya, entonces mira, ya si la ves así con giradilla, prohibido hablar del asunto. Entonces yo os aconsejo que digáis por ejemplo lo siguiente, que lo han empleado muchos pacientes míos, decirle, cariño, ¿quieres saberlo de verdad? Es que es muy fuerte, sí, por fin, dímelo. ¿Tú dónde vas en esa media hora? Y le dices, mira cariño, te lo voy a decir, he estado, he visitado todos los puticlubs de la ciudad, todos, pero cuidado, no solo de mujeres, también de hombres y uno de animales que hay que... todos. Entonces lo normal es que ella al principio diga, no, no, venga, no hagas cachondeo, dime la verdad. Pero tú, prohibido hablar del asunto, prohibido. ¿Quieres saberlo de verdad? No, ahora sí te voy a decir la verdad. ¿Quieres saberlo? ¿Eh? No, he ido solo de hombres. No, he ido a todos los puticlubs, pero han de hombres, cariño, y me han dado por todos lados. Y así todo el rato, todo el rato. Habrá, pasarán 10 minutos, un cuarto de hora, que ella al final dirá, mira, pues paso de todo. Y se irá, vale, ok, y hablaremos mañana o pasado. Si intentas aclararle, bueno, luego puedes añadir, cariño, pero si tú eres la persona que más amo del mundo, ¿cómo iba a hacer nada, cariño? Y, uuuh, entonces empezaba a desmoronar. ¿Veis? Pues el amor, el humor y el surrealismo. Pero si intentas hablar del asunto, razonar, de que tú en realidad, coño, tardas media hora en llegar a casa, cojones, ¿dónde vas a ir? Es imposible. Porque hueles a perfume, porque tú me la estás pegando, porque he visto en Instagram no sé qué, vas a estar todo el día y toda la noche, porque es una locura, eso es una locura. No se puede sacar la racionalidad en ese momento, pero en otros sí. Entonces fijaos que estas herramientas nos van a permitir si las vais practicando, primero la sugerencia y nunca la exigencia. Y luego las cinco herramientas del amor, humor, surrealismo, decir que sí, como los locos y dejarle solo. Y vais practicando, vais consiguiendo emplearlas en cada interacción difícil de vuestra vida, aprenderéis a hacerlo con mucha facilidad. Y hay gente que son magos de hacer esto y tienen esa capacidad que todo el mundo dice, pero hostias, Manolo cómo se lleva bien con todo el mundo. ¿Por qué hace eso de manera intuitiva todo el tiempo? Y es una cuestión de práctica, de práctica. Y a medida que veas que funciona súper bien, te irás cogiendo a esas herramientas y no a las otras. Sabes que son la exigencia y la no comprensión de la locura del otro. Porque otra cosa que nos afecta mucho en esto es que no aceptamos que el otro sea irracional. Pero si tú también lo eres. Y más o menos igual. Hay veces que la gente dice, bueno, pero es que yo eso nunca lo haría, no sería tan irracional en eso. Ya, es que tú lo eres en otras cosas. Porque por suerte no coincidimos, nos repartimos las neuras, coño. Es que si fuesen las mismas serían peor. Pero a veces nos decimos esto, acordaos, nos decimos, es que yo esto nunca lo haría. lo que me ha hecho es muy grave porque yo nunca lo haría y eso lo hace más grave, eso lo hace diferente, pero no más grave. Pero lo usamos como argumento para terribilizar, para exagerar. Es que yo, claro, me ha mentido y yo eso nunca lo haría. Ya, pero tú haces otras cosas, coño. ¿Sabes? Todos tenemos fallos, todos somos neuróticos y no existe nadie sobre la tierra libre de culpa. Por lo tanto, no nos queda otra que tener comprensión, tranquilidad y no darle demasiada importancia a esas cosas. Acordaos de lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Cada vez necesito menos cosas, ¿no? Por cierto, hay otra neura que afecta mucho en el mundo del trabajo que es una creencia irracional súper chunga que tenemos muchas veces que es la siguiente creencia irracional o necesititis. Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. ¿Vale? Muchas veces nos decimos esto, sin darnos cuenta. Y fijaos que es una creencia irracional del copón. Porque, punto número uno, eso no va a pasar. Punto número dos, ¿para qué lo quieres? Si sucediese, no serías más feliz. Imaginaos ahora que una una hada maderina, ¿no? Nos da con una varita mágica y ahora a todos nosotros, a partir de hoy, de salir de aquí, nos va a suceder eso. Que todo el mundo nos va a tratar de puta madre todo el tiempo. ¿No? Imaginaos que vamos a coger el autobús y todo el mundo nos dice no, pero hombre, Rafael, siéntate tú primero, joder. Como si fuésemos la reina Leticia, ¿sabes? Hostia, pero Rafael, pero qué bien vistes, coño, es que... Y así todo el tiempo. Seríamos más felices, ¿no? Estaríamos hartos al final, dime la verdad, coño, ¿sabes? Entonces, ¿pero por qué le damos tanta importancia a la idea necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo? Es de locos. No, sería mucho más razonable decirnos solo me conviene que algunas personas, las más cercanas, me traten bien y tampoco todo el tiempo porque son humanos y fallan, joder, y no pasa nada. ¿Veis? Pero, coño, ¿cuánto en el trabajo nos enfadamos porque no nos han tratado bien todo el tiempo alguien? Si lo pensáis bien, es su problema si no te ha tratado bien, no el tuyo. Por ejemplo, alguien te insulta, pues el problema lo tiene él, yo no, no sé qué coño le pasa, es su problema. A mí me da igual, son solo palabras, joder. ¿Sabéis? O, otro concepto muy importante, ahora, como estamos acabando, voy desgrinando algunos. Por ejemplo, otra cosa que nos perjudica mucho en el mundo del trabajo es el concepto tan malo que tenemos sobre la justicia. Porque nosotros, en nuestra sociedad actual, pensamos que la justicia es más importante de lo que es. La justicia está bien, a mí también me gusta, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque, primero, la justicia completa no existe. No existe porque es imposible. Porque es un... Pensad que la justicia es un concepto humano que hemos inventado para relacionarnos, pero, como todos los conceptos humanos, no existe como pureza. incluso en la naturaleza, no existe el concepto de justicia. Si un león se come a una cebra, ¿es eso justo, injusto? No existe. No está mal el concepto porque nos ayuda a relacionarnos, pero nunca encontrarás justicia completa. Es como los partidos de fútbol, ¿no? O sea, un... Los árbitros es imposible que lo hagan todo perfecto. Incluso sería aburrido. Más o menos, si voy consiguiendo cierta justicia en mi vida, ya está. Pero habrán injusticias. A veces que me favorezcan y a veces que me perjudiquen. Y no pasa nada. Podemos ser felices igual. El partido es chulo de todas maneras. Aunque me pongan de vez en cuando un penalti en contra. Pero, ¿qué locos nos volvemos cuando en el trabajo ocurren injusticias? Porque tenemos la ficción de que la justicia completa es posible. Pero olvídalo. Es imposible. Tú dedícate a trabajar, a disfrutar, a potenciar la vida y no pasa nada porque, mira, tengas que hacer un poco más de trabajo que no te corresponda, porque no te hayan subido el sueldo y a otros sí. Olvídalo. La vida es así. Y además, os diré una cosa. Es que si de repente hubiese justicia completa, tampoco serías más feliz. Yo soy feliz si voy a la montaña con mis amigos, si hago cosas que me gustan, si me emociono por la vida, pero justicia completa me aburriría también. Pero, por lo tanto, cada vez que en el trabajo nos encontremos con una injusticia es decir, sí, es la porción normal de injusticia que todos tenemos y no pasa nada. Ya tengo mucha justicia por otro lado. ¿Lo veis? Pues bueno, chicos, más o menos hasta aquí el rollo que os he pegado. Muchas gracias por escucharme y podéis aplaudir. Aplausos. 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 Aplausos.